Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Hoy jueves, qué gusto compartir con ustedes este íntimo del Canal 13, nuestro canal hoy con un invitado que, bueno, no requeriría presentación. En este momento atrae la atención de todos, es un ícono de lo que está pasando en el fútbol nacional y sobre todo en nuestra selección. Presentamos a continuación nuestro personaje íntimo esta noche. Bueno, obviamente ahí está, no requiere más que decir que es don Jorge Luis Pinto Afanador, el técnico. Todas esas son semblanzas de don Jorge. Vean bien, queremos que lo vean porque son elegidas adrede, porque lo que vamos a hacer esta noche con el técnico de la selección nacional es eso, una semblanza. ¿Qué hay detrás de ese hombre, como dicen en su país, tozudo, fuerte, que tiene esa fisonomía de un hombre muy enérgico, pero que hay un ser humano que hoy queremos conocer más que antes? Espérense, recibamos a don Jorge aquí en nuestro set de íntimo en Canal 13. Don Jorge. Buenas noches, ¿cómo está? Un gusto. Un gusto verlo. Amables. Muchas gracias por venir. No, ustedes. Y yo sé que en este momento su agenda es apretadísima. Parece simple, pero no, es complicado. ¿Claro que sí? ¿Y cómo maneja todo esto, tanta cosa social y demás? A veces se sofoca uno y quiere como uno apartarse, pero al mismo tiempo piensa uno, no, van a decir que ya no quiere hablar con la gente, que no quiere estar compartiendo algunos actos, como por ejemplo el de hoy de los correos, en fin, ¿no? Entonces tenemos que acceder a eso. Pero usted es un poquito celoso con sus cosas personales, ¿no? No celoso. Con su tiempo. Las protejo y las oriento y quiero también que haya un descanso y que no haya saturación también con la gente, porque a toda hora uno apareciendo, apareciendo, cansa también a la gente. ¿Es difícil manejar ese límite? Sí, sí es difícil porque la gente no lo entiende, ¿no? A veces en la calle uno va deprisa y una foto y un autógrafo, bueno, entonces pare. Bueno, y eso sería lo más sencillo, pero la gente quiere que usted les explique por qué este, por qué el otro, por qué aquí, por qué allá. A veces me preguntan, oiga, profe, ¿por qué pone a este? Entonces yo a veces le doy explicación, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Y la gente cómo lo trata en la calle? Bien, muy bien, muy bien. Un cariño grande, igual de mi parte. Siento que merecen el cariño y el respeto y el aprecio, ¿no? Muy especiales. ¿Y cómo cree que lo percibe la gente a usted? Como persona. Sí. ¿Cómo persona? No el técnico. Sí. Algunos de pronto creen que yo soy recio y yo de alguna manera soy recio, exigente, con mi trabajo, con mis compromisos, con todo, ¿no? Pero créanme que así como le brindo un cariño y una palma a un niño o a un señor que nos abrazamos o a una señora que no conozco, le brindo un beso, lo que sea, sin ningún problema, ¿no? Yo no tengo problema en eso. No tiene problema. No. Jorge, ¿qué es lo que no le gusta que la gente le vaya a preguntar afuera en la calle? No. No, no. No, pero no me gusta, no. A veces ellos tienen su atrevimiento. No lleve más a este. Eso no le gusta. Sí. O ¿por qué no trae a este? Sí. Entonces yo a veces me río y le digo, bueno, esperemos a ver o voy a mirarlo como dice a todo el mundo, sí. O ahí se le digo, no, pero ¿se acuerdan de esto? No me puede, le digo, ¿no? Bueno, Jorge, a ver, ¿usted es de Bogotá? No, yo soy santandereano. ¿Usted es santandereano? Sí. Mucho honor. ¿Y qué tal? Bien, bien, me siento un santandereano auténtico. ¿Cómo es santandereano? Dicen que somos recios, ¿no? Sí. Y no. Y tú, pero no, que hablamos duro, que es la confusión que he tenido, ¿no? Porque los santandereanos hablamos así. Sí. No he cantado como los antioqueños ni nada de eso. Ni los callacos. Exacto, entonces a veces se confunden que gritamos y eso, ¿no? Pero es costumbre nuestra, nacimos en eso, ¿no? Es como, ¿pero qué es? Un modo de vivir y de hablar. Sí. Una cuestión social, entonces. Una cuestión, sí. Y somos francotes, sí. Francotes, sinceros, directos. Sí, directos, sí. Ahora, cuéntenme, ¿ustedes, sus papás, vivían? ¿Qué hacían? Cuéntenme un poco de... Mi padre hizo mucha política en la vida, sí. Ajá. Ese es un capítulo que queremos abarcar hoy. Sí. Mucha. Fue de un movimiento político, movimiento revolucionario liberal, bien. Fue lógico, concejal, manejó sus fincas y eso, siempre vivió eso y toda la cosa. Mi madre fue una persona dedicada al arte, fue profesora de arte. ¿Ah, sí? En el colegio y eso, sí, le gustaba mucho. Todas las cosas de arte, manualidades, todas las cosas que hizo ella a través de su vida, era encantada. Por supuesto, también hizo política porque es una mujer muy activa, ¿no? Pareciera como que en Colombia hay una tendencia a un interés sobre el tema político que parece que está arraigado en su familia. ¿Por qué? En mi casa, sí, porque el abuelo de mi padre, el papá de mi padre fue político, ¿no? Históricamente, fue alcalde de ciudades y toda la cosa, ¿no? Entonces, ellos quedaron con esa herencia, con ese conocimiento, como el caso de mi hermana Yolanda. Yolanda fue senadora, pero Yolanda vivió todas las etapas de la política. A los 16 años fue capitana de debate y todas las cosas, ¿no? En fin, yo creo que hemos vivido el sentimiento político del país, de mi pueblo, de mi gente, ¿no? ¿Cómo fue su infancia, Jorge? Linda. ¿Sí? Espectacular, sí. ¿Tienes recuerdos felices? Uh, felices. Yo jugaba en la calle fútbol. Una vez me quitó la policía el balón, mi padre era concejal y fuimos y lo reclamamos y me lo tuvieron que dar. ¿En serio? Sí, claro. Estudié interno en el colegio, me volé del colegio. ¿Cómo? Me volaba del colegio a visitar a la novia y una vez me metí por encima del paradón. No, no, pero espérese, tengámonos ahí. ¿Se fugaba de las clases? No, yo era interno y me volaba por las tardes del colegio. Ah, ok, después de las clases se iba. Y llegaba por la noche y una vez me metí por el paredón y cuando vi que la luz del rector, del vicerector estaba prendida, fui y me le presenté. Eran como las nueve y media de la noche. ¿En serio? Y me le presenté, le dije, acabo de llegar, me dijo, váyase a dormir. Y no me dijo nada. Bueno, pero fuiste. Sí, claro. ¿Y por qué fuiste a enfrentarlo? Porque dije yo, uno tiene que ser franco, lo que sea, sí. Y el hombre me quería tanto porque jugaba fútbol conmigo y todo. Era el vicerector del colegio. Entonces, me dijo, no vayase a dormir. No me dijo absolutamente nada. Y un poco esa característica durante tu niñez, ¿fue así? Sí, sí, siempre, sí. ¿Cómo era? Total. De niño a niño, escolar, me acuerdo que el primer partido de fútbol que yo jugué, nos pusimos bigote y patilla de carbón, ¿no? Para diferenciar el grupo, el kinder por ahí de primero. Y pusimos la silla, los tabletes de arquería, de arcos, ¿sí? Para jugar. Con la mona, yo estuve con mona, yo estuve con la mona de la presentación y todo. Don Jorge, ¿qué recuerdo tiene como que le haya marcado en esa niñez para el resto de su vida, a nivel personal? Uno, por ejemplo, que mi madre siempre se acordaba, que a mí me gustaba ir al colegio y a la clase de educación física y deportes, limpio, limpio y bien vestido. ¿Usted? Sí. ¿En serio? Eso me encanta. ¿Y por qué? ¿Qué pensaba con eso? No sé, me parecía las medias blancas, la camiseta, los tenis, ¿no? Ese era un gusto que yo tenía siempre. El otro que, por ejemplo, en el colegio me obligaban a ir con uniforme negro, vestido, saco negro, ¿no? Y corbata. ¿Ah, sí? Sí, era obligación, ¿no? Y a mí nunca me gustó el negro. Entonces, yo no me ponía el saco y me regañaba ni de todo. Yo no uso nada negro. ¿Por qué, hombre? No me gusta. Simplemente porque no le gusta. No es que tiene algún recuerdo o algo. No, me toca ponerme los zapatos negros o lo que sea, pero yo una camisa negra, un vestido negro no me pongo nunca. ¿De verdad? No. Y nada, ¿no? O sea, la sensación de los zapatos. Ni zapatos, cuando me tocan de uniforme, ¿no? Pero mis zapatos son azules o café o alguna cosa porque yo no me pongo nada negro. ¿De verdad? No, no. Qué interesante, ¿no? Sí, es como algo del corazón, de mi forma de ser, ¿no? Y el color negro no juega conmigo. Sí, bueno, ahora, además de su educación física, ¿algo de la familia que haya marcado el futuro de Jorge Luis Pinto? No, cuando me iba a estudiar a la universidad, mis padres estuvieron muy en contra de que yo me fuera a estudiar educación física, ¿no? ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Pues ellos querían que estudiara ingeniería mecánica o derecho, ¿sí? ¿Derecho para que siguieras un poco con el plan político? Sí, de pronto, sí. Y entonces ellos no sintieron que mi profesión era representativa, ¿no? Después, con el transcurrir de mi viaje, de mis estudios y de la universidad, me especialicé en Brasil, en Alemania y todo lo que vino, ellos como que lo entendieron, ¿no? Pero no fue fácil, ¿no? Ahora, ¿lo entendieron o lo respetaron? Me respetaron. Aunque no lo compartían. Sí, de pronto no lo compartían mucho. Mi padre, mi padre es muy serio, ¿no? ¿Qué creía? ¿Que no era algo que tenía futuro? Sí, que era algo ahí de... O sea, se veía el fútbol como algo que no tenía futuro. Sí, claro. ¿Y eso te afectaba? No, no, al contrario. A mí me gustó mi profesión y la amé de eso. Yo he contado esta anécdota, ¿no? Yacín, que yo estaba en el colegio de quinto y sexto bachillerato, lo que hoy es décimo y once, y todo el mundo leía libros de matemática, de química y toda cosa. Y yo ya leía libros de fútbol. Y le decía a mis compañeros, cuando yo esté grande, voy a dirigir este equipo. Y fui el primer equipo que dirigí mi vida. ¿De dónde surge ese amor por el fútbol? De chico, de niño, ¿no? Yo, por ejemplo, fui los que a los zapatos de fútbol conseguía cuero y puntillas y les hacía los taches, para jugar con taches porque no había. ¿En serio? Sí, sí. Y con mis amigos. ¿Usted lo hacía? Sí, claro, sí. Para poderle poner taches porque yo veía que todo el mundo tenía los zapatos, los jugadores tenían taches. Y en ese entonces yo creo que no había, no sé qué pasaba. ¿Y qué tal jugador era? Yo era un jugador de ocho. ¿Un ocho? Sí, de área, de correr. Siempre me caracterizó porque tengo detalles que para mí han sido muy lindos después del tiempo. Por ejemplo, yo tengo fotos donde estoy, el vicerrector que te cuento, jugaba con mi equipo, ¿sí? Del colegio. Y el profesor de ecuación física también jugaba, él era arquero. El capitán era yo. El capitán era yo. ¿Listo? ¿Y lo aceptaban? Sí, sí. Entonces, no, y ellos eran los que me nombraban, ¿no? Ah, bueno, bueno. ¿Y por qué? ¿Por un rasgo de personalidad? Sí, sí, sí. Tal vez no eras el mejor. No, de pronto no era el mejor porque había buenos jugadores, no sé, pero sí, yo tenía mi dinámica, jugaba de ocho. ¿Y eso por qué? ¿Era un rasgo también de liderazgo? Puede ser, puede ser, sí. Sí, yo en el colegio, por ejemplo, había un baile, una fiesta y yo iba a contratar a la orquesta, a Bucaramanga, la ciudad. Yo manejaba el tambor mayor de la banda que ahora se llama banda de qué es, antes era banda de guerra, ¿no? La banda de guerra con los tambores y toda la cosa. ¿Se llaman bandas municipales? Bueno, eso. El colegio tenía ahí muy buena. Yo era el tambor mayor, el que manejaba la banda, ¿sí? Y cosas de esas. Entonces, yo fui siempre de alguna manera líder, ¿no? Antes de ir a la primera pausa, vamos muy bien con usted, no hay problema, no hay que hacer mucho esfuerzo. De ese recuerdo ya, porque empecé con la primaria, en secundaria, ¿hay algún, algo que lo haya ya definido hacia lo que usted quería hacer? ¿Cuándo se dio cuenta lo que usted quería hacer? Cuando yo me fui a estudiar Educación Física. Yo dije, cuando, o sea, yo estudié Educación Física por un paso, para formarme bien y llegar a ser entrenador o director técnico. Pero ya, o sea, entonces ya te visualizabas como entrenador. Yo sí creo, jugaba indudablemente en la universidad y todo, pero, no sé, a mí me gustaba eso, no sé. Don Jorge, ¿qué, en esa etapa, donde son las decisiones, cuál fue la falta más grande que cometió usted en ese momento? Que usted diga... Sí. La volada del colegio, ¿no? De pronto, ¿no? Esa fue una de las faltas, pero que me acuerde así, no, no, no me he pasado ir rápidamente, ¿no? Tal vez el susto que le metí a mi mamá el día de los inocentes, ¿no? ¿Qué pasó? Que el día de los inocentes, el 28 de diciembre, la llamé, fui y le dije, le dije, mamá, y yo, ¿vio la razón que dejaron por teléfono? Entonces me dijo, ¿y eso cuál? Dijo, no, que mi tía se murió. Y, ¿cómo no? No me avisó. Y me iban a dar palo cuando yo le dije, pásenla por inocente. Y entonces, de esas te das trampas, ¿no? Y eso, ¿por qué fue? Se le ocurrió. Vaya de los inocentes, que en Colombia lo manejamos mucho. Sí, yo creo que aquí ya no tanto, hace unos años sí, pero aquí no tanto. ¿Fue un estudiante o qué tipo de estudiante fue? Durísimo para la matemática. ¿Sí? Buenísimo. Ah, ¿no puede ser? Yo me siento orgulloso, sí. ¿No es normal eso? Sí, no, buenísimo. Para física y álgebra y eso, buenísimo. ¿Y para la lectura? Para la lectura también, pero no era tan especializado. Para los idiomas siempre me dieron duro, ¿no? ¿Ah, sí? El francés, nosotros estudiamos francés en el colegio y siempre me dio duro, sí. Bueno, un día esto lo escuché hablando portugués. Sí, sí, no, hablo portugués y estudié en Brasil, pero siempre me dieron como duro los idiomas, ¿no? De ese estudiante de secundaria, ¿fue muy noviero? Sí, tuve mis novios, sí. ¿Ah, sí? Sí, la reina del colegio. Ah, pues que usted arrasaba con los mejores, don Jorge. Sí. ¿Y por qué? Sí. ¿Era galán? No, éramos compañeros del curso y después la eligieron reina del colegio y tal. Entonces, sí. De las trampas que más me acuerdo de mi infancia fue con mis hermanas. Ajá. Que todo el mundo se para allá a las cinco de la mañana a la misa de Navidad, ¿no? De los aguinaldos. Ah, correcto, sí. Y yo llegaba de pronto de una fiesta o alguna cosa de la calle y entré y compré un revólver de esos chiquiticos que se les ponía un tote. Sí. Pólvora. Sí, sí, pólvora. Pólvora. Y llegué como a las cuatro de la mañana y empecé en la puerta de la pieza de ellas. ¡Pah! ¡Pah! Y claro, se pegaron un susto, pero impresionante. Se levantó mi papá y todo el mundo, ¿no? Bueno, a los dos días, ¿sabes qué me hicieron? ¿No? Cuando se fueron para misa, yo he ido durmiendo, fueron y me echaron un baldad de agua. Sí, sí. ¿Se lo desquitaron? Total, sí, sí. ¿Se lo desquitaron? Sí, claro. ¿Cuántos eran ustedes? Uy, ocho. Ah, muchos. Sí, claro. ¿Mujeres y hombres? Cuatro y cuatro, sí. ¿Y alguien más en el fútbol? No, no, mis hermanos propios. Mi hermana, Yolanda era nadadora, mi hermano Ernesto también jugaba, era nadador y eso. Sí, pero fútbol, fútbol, propiamente no. ¿Hasta secundaria? Súper. Yo viví una vida feliz en mi colegio. Feliz. Me quería, quería el colegio, me quería, me conocía todo. Feliz, sinceramente. Vamos a corte, Jorge. Ya regresamos, don Jorge Luis Pinto Afanador, técnico de nuestra selección, hoy conociendo por qué el Jorge Luis que tenemos hoy. Ya regresamos. Feliz. 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 Gracias por ver el video. Acaba el programa. San Gil Santander, 18 de diciembre del 52. 16, ¿no? 16, 16 de diciembre, sí, del 52. Y bueno, estábamos encontrando una de las cosas que ahora se lo voy a preguntar, dice, hermano de la senadora Yolanda Pinto de Gaviria. ¿15 clubes? No. ¿Más? No menos. ¿2 selecciones? Sí. Noventa y siete, noventa y nueve en Perú. Sí. Cuatro títulos con el Alianza. Dos con la Liga Deportiva La Bolense. Sí. Uno en Colombia con el Cúcuta. Sí. En Venezuela con el Táchira. Sí. Dos ahí. Un CAF. ¿Ya esos son los clubes? No, no, está el Cali. Al Cali también. Está el Junior de Barranquilla. Aquí está también. Millonarios. Pero no campeones. No, subcampeones y con Santa Fe torneo de apertura, ¿no? ¿Con selecciones? ¿La nuestra? Bueno, la SUNCAP, ¿no? Título 2005-2013, Copa América en Venezuela. Sí. Y la Copa Oro 2013. Y la Copa América con Costa Rica. Con Costa Rica. Don Jorge, vamos a hacer un contacto. Vamos a hablar con Verónica Pinto. Ahí se le baja a uno todo, ¿no? Lo quiero llevar al terreno mío, no al suyo, que es donde usted siempre nos pone. Hoy lo voy a poner diferente. Verónica nos sorprendió porque cuando empezamos la nota con Verónica, pensábamos meter a Verónica en el tema del fútbol. Y entonces nos dijo, con mucha propiedad, voy a hablar primero de la pasión de papi. Y esto fue lo que nos dijo Verónica. Veamos lo que nos dice. Sobre la pasión de Mojoreles Pinto. Sí, ese tema le apasiona mucho. Le gustan los trabajos, la ganadería. Pero yo, perdonadmente, creo que el tema, aparte del fútbol que más apasiona a mi papá, es la política. ¿La política? Sí, yo no sé si ustedes saben, pero él fue el concejal de San Gil a los 18 años. Mi papá viene de una familia política. Mi abuelo y mi abuela han hecho política toda la vida, igual que algunos de los tíos. Mi tía fue senadora de la República y a él le apasiona muchísimo. Él fue concejal a los 18 años de San Gil. Y yo creo que si él no hubiera sido técnico de fútbol, hubiera sido político y creo que sería igual de directo como es de técnico. Bueno, aclaro, Verónica, está en Colombia, eso es vía Skype, con un capturador de imagen, logramos esa nota con ella. Ella está en Colombia y de hecho está activa, muy activa. Bueno, entonces su pasión principal, según ella... No, es lógico, la política no me gusta, por herencia, conviví con ella. En mi casa iba gente todos los días, mi papá los atendía, les daba, los ayudaba. En fin, mi madre igual, mis hermanos lo mismo, ¿no? Es como el sentimiento de servirle a la gente, ¿no? Pero tengo que decirlo que de pronto, pues Verónica tiene razón, pero sí, mi pasión verdadera, mi sentimiento, mi gusto fue el fútbol. Bueno, y ahora también hablamos con Jorge Luis Pinto, junior, con su hijo, también está en Colombia, estudia psicología. Sí. Y también igual, nos sorprenden con cosas. Él dice, cuando le empezamos a preguntar algunas cosas, nos sorprendió porque nos dijo, yo quiero contarles algo, quiero contarles, no de él, sino yo. Dice, ¿cómo enfrentan unos hijos el vivir con un hombre que lo conocen tanto y que no pasa inadvertido en Colombia? Veamos lo que nos dijo Jorge Luis. Gracias. Sí, ellos siempre han reclamado la convivencia, ¿no? El poder estar y lógico. Entonces, pues estamos en alguna parte o vamos a alguna parte y los amigos, la gente, la que me conoce, hablamos o estamos comiendo y me toca pararme a hablar con ellos, con la gente que llega. En fin, de alguna manera para ellos es incómodo, pero como lo ha dicho muy bien él, se han ido adaptando y han entendido, ¿no? ¿Para quién es más difícil? ¿Para usted o para ellos, don Jorge? De pronto para ellos, ¿no? Para mí es un compromiso, es un deber que tengo que hacer, ¿no? Sería incómodo también para la gente atenderla de esa manera, ¿no? Don Jorge, ¿cómo se ha manejado el aspecto del alejamiento? Porque usted por ir a trabajar fuera, obviamente hay un alejamiento. Sí. ¿Qué ha pasado con eso? Lo convivimos, lo manejamos, ¿no? Bueno, con ellos hablo por lo menos cinco o seis veces al día. ¿En serio? ¿Tanto? Sí, esté donde esté. De Tokio los llamo, de Cigney los llamaba a toda hora, ellos me llaman o me dicen, papi, llámeme, en fin. No, hablamos a toda hora, ¿no? Y ahora con las comunicaciones gráficas que hay, pues es más fácil, hay mejor convivencia. Ellos vienen, yo voy, en fin, ¿no? Me parece que tenemos un acercamiento muy importantísimo, ¿no? ¿Se requiere algo especial para que esa convivencia lejana y poca no se, no desquebraje la relación? Sí, darles la importancia y brindarles el cariño y que tienen que ser siempre, ¿no? ¿Ve? Me parece que no pasa un día en que yo no los llame. ¿En qué ha marcado más usted la vida de ellos? El ejemplo, ¿no? Yo he cometido errores, pero el ejemplo de mi vida profesional, de mi dedicación, de mis principios, ¿ve? Yo creo que eso ha sido muy importante para ellos. ¿Su relación con ellos hoy en día que son adultos ya y que tienen su vida prácticamente formada? Sí. ¿Cómo es, don Jorge? Tendría que decirlo y ellos se asombrarían si oyeron, si oyeran esta expresión, ellos siguen siendo mis niños. Ellos siguen siendo mis niños. Entonces, don Jorge, cuando usted tiene una repercusión como la que tiene en la vida de alguien, porque no puede pasar inadvertido para ellos, hay un impacto más grande que alguien que no tenga repercusión. Sí, claro. ¿Ese impacto cómo lo marca usted? Ese impacto lo vivimos buscando más cercanía con ellos, ¿no? Más convivencia, ¿no? ¿Ve? Si me pregunta, te lo cogí por el aire, Yacín, de pronto habla del impacto de mi separación. ¿En parte? Sí. No, por el contrario, ellos entendieron algunas cosas unas, otras no las han entendido. Claro. Es razonable. Pero también sintieron que yo vivía pendiente de ellos a toda hora y vivo pendiente de todos ellos, ¿sí? Esté donde esté. Yo llego a donde sea, ahorita de Sao Paulo, de donde sea, ahorita por Europa, a toda hora estamos hablando, cueste lo que cueste y como sea. Don Jorge, cuando ellos nos hablaron, ¿se siente esa admiración? Sí. ¿A usted eso le impacta más? ¿Es un reto más grande? Sí. ¿Es un peso grande la vida de Jorge Luis Pinto también? Total, ¿no? Total porque uno como padre tiene que darle el mejor ejemplo a los hijos y si se lo puede dar de la mejor forma, triunfando, siendo exitoso, me parece que es clave. Yo creo que ese es uno de los deberes de nosotros los padres, darles ejemplos bonitos, lindos, extraordinarios, podríamos decirlo, a los hijos. Yo, por ejemplo, a mi hijo, cuando quiso ir a estudiar en Inglaterra, mi profesión, ¿sí? En John Kors, en Liverpool, que estuvo para matricularse y hacer la carrera de ciencias del deporte, cuando entras en fútbol, y no lo aceptaron porque él es de este colegio americano y allá exigían el college de colegio inglés. Ah, ¿sí? Entonces, le dije, papi, tú tienes que ser más grande que tu papá. ¿Qué quieres? Te doy lo que quieras, pero tienes que buscar ser más grande que tu papá. Y a mi hija también. Me le digo siempre, tú tienes que ser más grande que tu papá. Yo soy al lado de nada, tienen que ser más grandes. Verónica, nos cuenta cuál fue el momento más difícil que vivió la familia como tal en esto. Veamos lo que nos dice Verónica. No, fue muy difícil. Pues no vale la pena recordar ese momento, pero fue difícil. Y bueno, muchas veces hubo desde partidos que se perdieron, que eran difíciles, hasta salidas de equipos. Pero yo creo que los momentos alentes fueron muchos más. Cuando se ganaron los campeonatos con la Liga, con el Alianza Lima, con el Cúcuta, la clasificación, yo creo que eso borra todos los momentos amargos. Voy a ligarle a las cinco, por favor, Luis, porque yo no sé quién lo vivió más. Verónica, yo no recuerdo a Verónica en el enredo de su salida. Eso, yo creo que lo veamos y luego usted ya me va a hablar del tema. No, que no sé, eso fue una de las grandes enseñanzas de mi padre, que es cómo saber perdonar y cómo vivir sin rencor. A ver, uno tenía un miedo que volviera a pasar lo que pasó la primera vez en Costa Rica, pues porque eso sí nos dolía a todos muchísimo. Pero él supo afrontarse a eso y nos enseñó eso, que perdonando y trabajando sin rencor y trabajando por lo que uno sueña y por lo que uno ama, lo lograría y pues hubo momentos difíciles. Sí. Ese valor me gusta. A ver, lo que le hicieron a usted en la salida fue ingrato, fue injusto. Sí, pero ya sí, no... Ahora, pero ellos hablan de perdón. Sí. ¿Fue importante eso a la hora de tomar la decisión, haber perdonado para poder regresar a Costa Rica? Sí, cierto. Hay dos factores muy indeterminantes en eso que me ayudaron a tomar esa decisión, ¿no? Porque yo siempre les pregunto. ¿A ellos? ¿Qué opinan? Sí, claro. Uno, ellos quieren a Costa Rica mucho. Sí. Sí. A pesar de que estaban dolidos. Sí, pero quieren porque tienen muchas amistades, porque los amigos del colegio de ellos los tienen aquí. Estuvieron aquí seis, tres años. Entonces, ellos tienen muchas amistades. Verónica, por ejemplo, los profesionales jóvenes que tiene aquí son muchísimos los amigos. Y Jorge Luis igual. Él llega aquí y sale como si fuera en Colombia, porque no, me voy para donde es este amigo y no sé qué. Entonces, eso fue importante. Y lo otro que yo les dije, créanme lo que les lo dije en algún momento a ellos, a Jorge Luis, sobre todo les dije, papi, perdona, olvida, vamos a volver algún día. ¿De verdad? ¿Después de lo que pasó? Sí, claro. Jorge, ¿él estuvo muy afectado? La edad de él sí dio para reaccionar como reaccionó, ¿no? Y, bueno, los amigos también lo golpearon como cuando perdíamos, ¿no? Claro. Entonces, él le dio duro eso, el ambiente, ¿no? Y él está en una edad muy frágil de sentir eso, ¿no? Así es. Aparte que él es muy apegado a mí en todo, ¿no? Él, por ejemplo, es la única persona que ha entrado a todas mis charlas técnicas. ¿En serio? Las que sean. ¿Ve? Y ve el fútbol y lo conoce muy bien. Y él, por ejemplo, llegó a alguna parte del mundo y me dice, va a ser la charla técnica, ¿a qué horas? Le digo, va a las cuatro. Le digo, bueno, voy, papi. Le digo, sí, camine. Sí. Entonces, él convivió eso. Jorge Luis, de seis años, se quedaba viéndome entrenar dormido en el borde de la cancha en Santa Marta. Y los jugadores lo cogían y lo alzaban y lo metían al vestuario. Entonces, era una convivencia y una pasión también de él por el fútbol terrible, ¿no? Me parece que entonces, por esa sensibilidad, esa cercanía, esa proximidad, el impacto de lo que pasó fue superior. Sí. Porque nadie quiere que a tu papá le hagan daño. Sí, sobre todo que está en un ambiente de captar todo, ¿no? Claro. Él era un nene, un niño de tal vez como de 10, 12 años, ¿no? Entonces, sintió. Verónica tenía tres, cuatro años más, como que entendió un poquito más, ¿no? Pero, Jorge Luis, lo mismo que Colombia, ¿no? Entonces, hoy son más maduros, tengo que decirlo, y han quemado y tapas, ¿no? ¿Qué es lo que le sensibiliza más a usted? Mis hijos. ¿Y esa cercanía con ellos, esa proximidad, aunque estén ciertamente alegados? No, es constante y la convivimos. Por ejemplo, ahorita, después del partido Real Madrid, Jorge Luis es del Real. ¿Ah, sí? Echamos una apuesta, le dije, bueno, prepárese, vamos a echarla. Y echamos un almuerzo, él me la cambia por otras cosas, ¿no? Y entonces me llama después del partido, papi, llame, le gané. Cosas así. Sí, Verónica, igual, Verónica, comentamos mucho de política y la vivencia que ella tiene ahorita y todo, ¿no? Me parece que hoy los medios facilitan esa convivencia mucho más. Yo creo que hay madurez en la relación, pese al distanciamiento. Sí, claro. Pero usted los quisiera tener abrazados siempre. Sí, claro, totalmente, no hay dudas, ¿no? Con respecto a la clasificación para el Mundial, cuando se dio, cuando estábamos allá en Jamaica. ¿En Jamaica? En Jamaica, sí. ¿Qué pasó? Los llamé. ¿Y cómo fue ese momento? Estaban ambos viendo en internet el partido. ¿Ellos también? Sí, claro. Sí, sí. ¿Y qué le dijeron cuando habló con ellos? Emocionados, emocionados totalmente. Yo creo que a usted los sacan de balance ellos. Sí, claro, sí. Totalmente. Sí, sí. Vamos a ir a la pausa, Jorge. Ya venimos, Jorge Luis Pinto Afanador, el ser humano, hoy con nosotros, en Íntimo, aquí en Canal 13. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros, don Jorge Luis Pinto Afanador, técnico de nuestra Selección Nacional, pero la parte humana, lo saqué de la cancha y lo llevé al ser humano. Don Jorge, aquí hay muchas preguntas. Por ejemplo, una dice, don Jorge, ¿cómo sin haber sido jugador de fútbol en su adorado país y dedicarse a su niñez a labores de campo, hoy día está catalogado entre los mejores entrenadores del mundo? Ha sido su manera de ser la que lo ha premiado, llegar hasta donde hoy en día se encuentra. Sé que en su labor como entrenador es muy exigente. ¿Cómo ha llevado todo eso en su profesión? Perdón, Arnaldo Céspedes. Muy amable, Arnaldo. Primero, fue una pasión de niño y de joven, ¿no? Segundo, he tenido la convicción de prepararme. Tercero, jugué fútbol, amaté, recorrí, jugué todos los días con la gualpelota en la universidad, en el colegio, ¿no? No hay una marcada diferencia de aspectos que uno no pueda tener. Lo he estudiado en todos los aspectos, lo he analizado, he aprendido y la vida me ha ido enseñando cada día más sobre eso. Otra pregunta. Don Raúl, díganos la verdad. ¿Se va a quedar en Costa Rica después del Mundial? Sin ningún problema me quedo. Hay que esperar que pase el Mundial, Yacín, ¿no? El Mundial puede traer cosas buenas y malas, ¿cierto? Y eso es valorar de alguna manera. Pero me encanta. Me siento cómodo, me siento feliz aquí. Habría que mirar cosas de fútbol propiamente para transformar, para hacer cosas más grandes. Pero esperemos que pase el Mundial, ¿no? Y así. ¿Qué es lo que más le gusta de Costa Rica? Está hablando en términos generales, no del fútbol. ¿Y qué es lo que menos le gusta? De me gustaba, por ejemplo, me encanta el Gallo Pinto. ¿En serio? Sí. O sea, todo lo que ha dicho de verdad sí le gusta. Sí, me gusta. Me gusta, lo como riquísimo. A veces no lo como demasiado porque me engordo, ¿no? Pero lo como. Y a veces lo como de almuerzo porque, bueno, para comerlo el desayuno. Hay sitios maravillosos. Por ejemplo, yo he dicho para el mundo que aquí hay un sitio que no lo hay en el mundo. Y si me dicen que hay uno, que me digan dónde. La fortuna. ¿La fortuna es acá? Tabacón, sí, Tabacón. Tabacón. ¿Tabacón? Sí. No de velocidad, ¿no? Y entonces eso me descompone, ¿sí? Me desespera, ¿no? Pero el resto, no. Convivo bien, vivo bien. Tengo que decir lo que vivo bien, ¿sí? Y, bueno, me siento muy con el convivir con la gente que a mí me gusta mucho. En todas partes la gente lo puede decir en la calle, donde voy, todo eso. Me gusta, ¿no? Porque eso tiene que sentirlo uno, ¿no? Don Jorge, bueno, aquí hay varias, muchas más. Uno ya un tema lo dijimos y entonces ya lo respondió. Michael Castro dice que si pensó después de salir de Costa Rica, de la selección, en el proceso anterior, ¿qué sí volvería a ser técnico de Costa Rica? Se lo digo con toda una sinceridad que en esos momentos de conversación con mis hijos y yo les dije, les dije, tranquilo, algún día vamos a volver, les dije. ¿Sí? ¿Su momento más feliz en el fútbol? Hay tres, cuatro que no los puedo dejar a un lado, ¿no? Si ese es mi vida profesional, por ejemplo, tengo que decirle que uno de los momentos más feliz fue cuando me gané la beca para ir a estudiar a Alemania. Me la gané con profesionales y con todo. Ese fue un momento muy feliz para mí, ¿no? Los títulos han sido una felicidad inmensa. En Alianza fue un espectáculo, lo de Cúcuta, lo de La Liga. La clasificación al Mundial para mí fue sensacional. No de sentirla con alegría, ni de echar pólvora, ¿sí me entiende? De sentirla en lo profundo, ¿no? Usted sabe, Yacín, que he luchado, que soñé toda mi vida. Ir a un Mundial que siempre que estaba en la tribuna en un estadio decía, ¿cuándo me sentaría ahí? ¿Será que la vida me da esa felicidad? Y me la dieron ustedes. Entonces, la he sentido, ¿no? Eso le iba a decir. Eso llega a ser Costa Rica más significativo, especial. Momento difícil primero. Y ahora que Costa Rica le dé la posibilidad de estar en un Mundial, que es un sueño. Total, lo que dijo Verónica. Esto sobrepasó todo, ¿sí? Yo sí he sentido la clasificación, sinceramente lo digo. Cuando te viste la foto con todos los técnicos que van a estar en el Mundial, ¿qué pensó? Especialísimo. Un momento especialísimo, ¿no? Me conmoví, ¿no? Y me hablé, me hablé yo. Y no puede ser esto. ¿De verdad? Sí. ¿No lo crees tú, ¿eh? Lo creí, ¿no? Pero en ese momento de pronto no lo creí, lo sentí, ¿no? Y así, ¿no? Me parecía sensacional. Yo mi profesión la he sentido muchísimo. Yo mi profesión la amo, ¿no? Me gusta. Y cuando me sentí allá en medio de ellos, de verlo tanto, tantos años, decía, no, qué felicidad, qué gusto. ¿Y ya lo cree? ¿Ya lo dimensionó? ¿O cree que hasta después del Mundial no se dimensionó? Yo pienso que lo vamos a sentir mejor y a dimensionarlo en pleno Mundial, ¿no? Es orgullo, es revancha, es que él, ¿qué es? No. Si dijera orgullo, sería un orgullo profesional, ¿no? Ajá. Revancha, no. No tengo revancha con nadie, ¿no? Al contrario. No siento ese que choqué, le gané, clasifiqué. Ajá. No vale la pena, ¿no? Y tal vez sea un gusto, ¿no? Una satisfacción de esas que uno siente en lo profundo, ¿no? Voy a poner una zancadilla. Sí. Hubiese sido, o lo soñó, lo ideó con Colombia y no con Costa Rica. No, lo soñé primero con Colombia, con Costa Rica, sin duda. Y más soñaba, ¿se acuerda que el partido, ah, no, después hicieron el calendario, fue? Ese partido, por ejemplo, me dio a mí durísimo, el de partido de Costa Rica a Alemania, ¿no? ¿Ve? Lo vi solo, en una habitación. No, no, yo pienso que con los dos sentía el mismo impacto, ¿no? No, y con mi país lo va a sentir uno más y todo, pero como que es más sabroso y más gustoso, como dicen los portugués, de pronto afuera, ¿no? Cuando logró la clasificación al Mundial, ¿piensas que haberlo logrado es una bendición, una reivindicación, una recompensa, ¿cómo lo sintió? Todo. Sí, una satisfacción, una reivindicación al trabajo que he venido haciendo. He luchado, ¿no? He luchado, como lo dije ese día. Y una satisfacción profesional, ¿no? Una respuesta a lo que uno hace por la vida, ¿no? Vamos a ver a Jorge Luis Pinto Jr., y te delata, o que la nota que viene te va a delatar. Vamos a ver qué nos dice Jorge Luis. Y en sus hobbies, pues bueno, como ya saben algunos, pues la ganadería le encanta. Cuando va a la fija, es otra persona totalmente diferente. Él le encanta el tema de las vacas, cómo está todo con los caballos, el tema del riego del agua, se preocupa por todo, por el abono del pasto, y es totalmente diferente. Y para bailar, le gusta bailar, pero tiene la habilidad como de un defensa central, más que todo. Pues, no es tan fino para el baile. Mi papá, no sé cómo. Él le gusta mucho la música colombiana, la música, los boleros también le gusta mucho. Aquí hay el famosísimo como trío, donde las personas tocan guitarra y cantando. El cáncer de su tierra le gusta mucho. Y no sé, el ballenato también, también le gusta mucho bailar. Ah, pero, ¿y usted canta, Jorge? No, cantar no tanto, pero canta uno de las canciones del ámbito popular en algún momento, ¿no? ¿Vallenato? Sí, me gusta, me gusta los vallenatos. ¿Sí? Sí. ¿Y eso de bailar? No, 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 no. Es una cultura, ¿no? Nosotros desde niños bailamos, a los 15, 16 años bailamos, ¿no? Vamos a fiestas y se baila mucho en mi país, ¿no? En el pueblo, en las fiestas normales, en la vida. Sí, entonces se baila mucho. ¿Y baila viendo, Jorge? Pues no sé, no sé qué dijo Jorge, que sí, que bien. Lo intentó arreglar ahí. Sí, no, 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 no dejó como muy claro. No sé. No, me gusta, me gusta. Yo no sé si baila bien o mal, pero tampoco quedo mal en la pista, ¿no? ¿En serio? Sí. Y ahora vamos a ver a Verónica. Sí, adelante, Luis, no hay problema. Verónica nos comenta algo que yo quería que nos dijera, pero ojo, no se lo preguntamos. Ella lo dijo porque le nació, entonces no le voy a decir qué es, damos lo que dice Verónica. No, él es un hombre muy estricto y es un papá estricto. Obviamente es un papá consentidor y pues flexible muchas veces, pero yo creo que él hay ciertas cosas y ciertas reglas como le pasa en su profesión que no es flexible. Hay cosas que no acepta y creo que así ha sido el papá. Sí somos papá, pues consentidor, acabo en algunas cosas, pero como dicen ustedes, chineador, pero no, pero en otras cosas ha sido muy, muy claro. En el estudio siempre fue muy exigente y bueno, y con los permisos. Cuando mi hermano y yo queríamos, porque ya no vivimos todo el tiempo con él, pero cuando queríamos salir, era muy estricto en la hora de llegada. Muy estricto. Sí, sí. Hay que educarlo, ¿no? Me parece que ese es uno de los principios. En mi casa, mi padre fue muy estricto, ¿no? Muy serio, muy exigente y todo, ¿no? Y me parece que es parte de la vivencia que uno tiene, ¿no? Y es parte de lo que uno quiere con los hijos, lo mejor, ¿no? Por supuesto. Y lo mejor es saberlos educar, ¿no? Con límites. Sí, claro. Ellos hoy en día, ¿qué tienen de Jorge Luis Pinto? Me refiero al legado como personas. Verónica tiene el carácter mío, ¿no? Ah, ¿no? Sí. ¿Sério? Sí. Por eso no tiene novia en este momento. No, pero ella es de personalidad y carácter. Sí, tú. Sí. Jorge Luis tiene la pasión por el fútbol, ¿no? Jorge Luis le gusta mucho el fútbol, lo siente, lo vive. Me gusta, ¿no? Me gusta que sean hinchas de Santa Fe. Yo viví en Santa Fe de épocas muy lindas y nacieron conmigo en Santa Fe. Estando yo en Santa Fe nacieron ellos. Lo que es la vida, ¿no? Jamás les dije, ven por aquí o ven por acá, ¿no? Les dejé la libertad de que quieran el equipo que quisieran, ¿no? Vamos al último corte. Y venimos, don Jorge Luis Pinto, el ser humano, técnico de nuestra selección. Ya regresamos. ¡Vamos! 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 Gracias a todos porque las redes sociales han estado impresionantes y algunos se pelearon entre los aprisistas, liguistas, heredianos que aquí en Basayún y todo pero como el programa no es eso prometí que no iba a preguntar sobre eso porque la verdad que no y otros sí es impresionante la cantidad de mensajes que nos han enviado de parte de la gente por el Facebook de Íntimo y por nuestras redes sociales gracias a todos de verdad Don Jorge, ¿qué es lo más importante que ha hecho en su vida? Lo más importante que he hecho en mi vida es tener mis hijos pero si me habla profesionalmente la ida al mundial los títulos y mi formación académica me siento orgulloso de ella he estado en varias universidades muy buena tengo una reputación inmensa y lo hice con sacrificio con dedicación viví en Brasil un año dedicado al fútbol viví en Alemania que de día y de noche investigaba miraba fútbol y todo eso de eso no solamente me siento feliz sino satisfecho don Jorge me contaba bueno tengo mucho contacto con Weimar y con la gente de Caracol y demás cuando llamó corruptos algunos colegas suyos habían partidos partidos que que sabía uno que los iba a perder exactamente partidos amañados partidos que por alguna razón se sabía qué marcador o qué cuál iba a ser el resultado usted se atrevió a decir cosas fuertes sí en alguna medida se arrepiente de eso no y qué repercusiones ha tenido eso las que tuvo el riesgo de mi vida no por ejemplo Yacín tengo grabado eso porque lo tengo como prueba que me llamaron y me dijeron si saca las pruebas lo matamos y yo les contesté HP me van a tener que matar porque la voy a sacar ahí escondí a mis hijos que estaban muy chicos me tocó esconderlos y yo me quedé solo en Cali sí y mi señora me dijo es que el problema no es para usted a usted no le dan nos dan es a nosotros hablamos en términos colombianos sí entonces eso eso me dejó y no tengo por qué arrepentirme porque es absoluta verdad y lo he dicho y lo repetiré todos los días de mi vida corruptos compraron árbitros compraron partidos compraron jugadores y tengo las pruebas en Colombia futbolísticamente algunos se lo cobraron para no nombrarlo en algunas de pronto de pronto algunos dirigentes especialmente la de mayor que por ejemplo el presidente de la federación don León Londoño que en paz descanse que fue vicepresidente de FIFA me dijo no es que si Pinto no muestra las pruebas lo sacamos del fútbol mi padre sí me dijo te va a pasar lo mismo que Luis Carlos Galán lo van a asesinar y bueno me quedé un poco y después de todos me encontré a don León Londoño ya murió y le dije don León no me sacaron ¿por qué no me sacaron? ellos de pronto me cobraron algo y por eso yo también me salí del país ¿no? fue parte de eso fue parte de eso en parte de alguna manera ¿no? ¿ve? pero me me paré y hoy lo digo públicamente fue un beneficio porque tengo que decir que el fútbol colombiano mejoró muchísimo en ese aspecto le doy dos nombres con tres le voy a dar uno Pacho Maturana un gran hombre un buen hombre Pacho es un extraordinario señor Chiqui García no tengo ni una palabra para él y lo que tenía que decirle a él ya se lo dije ¿y qué le dijo? que era un corrupto tres Gabriel García Márquez un fuera de serie de mi país absolutamente un hombre humilde un hombre simple sencillo no se dio lujos vivió en la comodidad normal amó a su país guardó unos principios extraordinarios una enseñanza para el mundo de principios sociales de equidad de paz que me parece que lo vamos a tener que admirar toda la vida si tuviera que morir por algo ¿por qué moriría? por un partido de fútbol don Jorge ¿por qué quiere que lo recuerden? ¿cómo quiere que lo recuerden? si me gustaría que me recordaran por mis principios ¿por eso es que incluso llegó a...? nadie en el mundo puede decir que soy deshonesto y si tienen la prueba que la saquen nadie en el mundo puede decir que soy un irresponsable soy un hombre responsable ¿sí? quiero mi país quiero mi gente quiero mi fútbol quiero a los mis jugadores ¿sí? y eso y por mi metodología mi trabajo amo mi trabajo me he preparado y me gusta y lo siento y me preparo todos los días por eso me gustaría que me recordaran me quedan dos minutos sí don Jorge díganos algo que nunca ha dicho algo personal algo que que usted dice me gustaría decirlo el abandono el dejar a mis hijos a raíz de mi separación ¿no? nunca fue bueno para mí eso nunca lo había dicho sí, nunca ¿vemos unos mensajes? sí, claro ¿que quieren dar? sí veamos bueno, el mensaje es claro yo se lo he dicho personalmente primero un agradecimiento profundo por el compromiso de él hacia el pueblo de Costa Rica y hacia la federación de fútbol y eso ha sido tal vez lo más fuerte porque una persona que no tiene compromiso y que no vive acá como yo le dije al principio si no vamos al mundial ustedes se van para su país y aquí los que quedamos fregados son los que vivimos acá ¿no? así que el compromiso tiene que ser más que el mío el mío 100% el suyo debe ser 200% así que y lo hizo y lo cumplió y eso es agradecerse no, agradecerle a él primero porque ha confiado en mí lógicamente confió en mí me llamó y confió en mí y creo que eso pues se lo voy a agradecer para toda la vida y que también me he agradecido por lo que ha venido a hacer aquí porque ha sido una persona que se ha entregado que ha dado de todo de él para que las cosas salgan bien y gracias a Dios las cosas han salido muy bien entonces eso hay que agradecérselo ha sido honesto ha sido profesional se entrega al máximo de su trabajo y eso lo ha demostrado día con día no, que lo sentimos muy orgullosos de él que a mí para mi vida personal ha sido siempre una inspiración un motor que obviamente lo quiero muchísimo que todos los días me siento afortunada de que él sea mi papá de poder recibir sus consejos su apoyo y que no estaría hoy sin buscar el que se puede sino para por él y que no lo de todo que estoy muy orgulloso de que es un excelente papá que que lo quiero mucho que a pesar de mis errores él sabe que siempre tengo los principios de él y y no sé que que para adelante que que mucho ánimo que aquí estaremos todos que aquí hay mucha gente que va a poner Costa Rica muchos colombianos que estamos con Costa Rica a muerte y que lo quiero que que veremos pronto que que cuando los hijos se dicen que están orgullosos y que te quieren como lo dice Jorge Luis yo creo que eso es un título Jorge eso es un si es una satisfacción y una alegría ¿no? y igual yo los adoro 30 segundos para que diga lo que quieran Jorge no y así eh como lo has dicho al principio a veces todo el mundo le pregunta bueno cosas de fútbol ¿no? y esto es un un lindo gesto de que el país sepa también quién es Pinto fuera de la cancha ¿es de las primeras veces que tiene esta oportunidad? sí así por pregunta esporádica ¿no? pero de hablar como dice el tema en lo íntimo en las cosas que son la vida de uno así es que es más grande que lo que se ve sí claro termino con esto Jorge deme los tres marcadores de Costa Rica en el mundial o los cuatro o los cinco no sé ¿dónde la primera fase? 0-0 Uruguay 0-0 Uruguay sí yo creo que eh 1-1 Italia y 2-0 a favor de Costa Rica e Inglaterra contra Inglaterra sí y estamos contra Colombia y estamos contra Colombia y cómo quedamos contra Colombia nos vamos a ver el 28 de junio a las 5 de la tarde en el Maracaná Jorge ¿qué le parece si nos firma nuestro álbum de íntimo para que quede con